sucede también que nosotros nos encontramos en el área de los cuidados críticos pediátricos también con falta de evidencia en el sentido que estas enfermedades como ustedes saben son predominantemente tropicales nuestros países no tienen a veces la capacidad de investigación que quisiéramos para proponernos evidencia y estudios más detallados como existen ampliamente para otras enfermedades entonces en ese contexto nos toca extrapolar sobre la evidencia que existe para otras patologías pero cuando empezamos a revisar la fisiopatología vemos que que si son compatibles a lo que hacemos entonces el doctor pleites mencionaba ya al final de su charla algo muy importante que ellos en el manejo del neonato se ciñen al manejo que le dan a la sepsis neonatal y al choque séptico neonatal y eso es algo muy importante hay que borrar de la idea de las nuevas generaciones que la sepsis y el choque séptico es un problema bacteriano ustedes saben que la sepsis es un problema que lo puede desencadenar una bacteria un virus un hongo un parásito cuando revisamos la fisiopatología del dengue y comparamos la fisiopatología del dengue con la del choque séptico que está descrito en los libros vemos que hay muchos de los mediadores inflamatorios interleuquinos factor de necrosis tumoral que son comunes en ambos cuadros entonces tiene sentido considerar que la respuesta inmunológica del cuerpo tanto para el dengue como para otros agentes infecciosos es bastante similar entonces pongo ahí como título choque séptico por dengue porque cuando el paciente con dengue ya entra en estado de choque ya entra un estado de compromiso multiorgánico falla multiorgánica se está comportando como un choque séptico no tengo conflictos de intereses que reportarles y empecemos recordando algo que decía el doctor pleites hace un momento menos del uno por ciento es lo que nos dice la la oms no hay tratamiento específico eso lo sabemos ni del dengue sin signos de alarma ni del dengue grave pero detectarlo oportunamente y el acceso a la asistencia médica van a disminuir esta tasa de mortalidad esto es algo muy importante detección oportuna el tiempo es nuestro principal aliado para esto aparte de la propia fisiopatología de la enfermedad en los dos mil cuando empezábamos a tomar más forma el concepto de sepsis empezaron a ver los primeros conceptos y las primeras definiciones en algunas publicaciones salía este acrónimo piro y nos hablaba sobre todos los factores que tienen que estar presentes para que una infección al final me desarrolle un cuadro séptico descompensado la predisposición genética propia del paciente las características propias de la gente infeccioso la respuesta sistémica que puede dar el paciente ya sea sears cars mars o pics y la respuesta del órgano ante esta agresión no es lo mismo tener un órgano funcional pleno en un niño de 9 10 años que sabemos que va a tener una buena probabilidad de recuperación que en un neonato cuando todavía hay inmadurez en algunos órganos o en un anciano donde sabemos que por el mismo la misma edad pues ya no es igual la función orgánica entonces en 2016 nos dan el concepto del tercer concepto de sepsis y choque séptico y aquí quiero hacer una acotación sepsis la definieron como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta regular del organismo a una infección aquí fácilmente podríamos hacer encajar el concepto de dengue con signos de alarma y el choque séptico lo definieron como un subconjunto de la sepsis con disfunción circulatoria metabólica celular asociada a un mayor riesgo de mortalidad y aquí podemos hacer encajar el concepto de dengue grave y obviamente de choque de choque por dengue entonces todo esto viene mediado todo lo que inició el la cascada de respuestas fue el virus sí pero es el cuerpo en realidad el que está actuando de una manera demasiado exagerada por así decir entonces dengue puede encajar dentro del cuadro de sepsis si puede encajar sobre todo cuando ya aparecen todos los signos de alarma que ustedes bien bien conocen entonces partiendo de que el dengue es sepsis y que el dengue puede dar choque séptico hay que entender que el lo único que se ha mantenido constante en cómo se maneja la sepsis y el choque séptico en los últimos 20 25 años es el tiempo el tiempo de respuesta entonces ustedes tienen un paciente lo identifican en este en el punto que está séptico y están más pendientes del paciente va a generar o va a deteriorarse perdón a un grado de choque séptico van a poder intervenir más temprano y ese es el objetivo del dengue del manejo que les describen para el dengue con signos de alarma es el paciente que está hospitalizado detectan esos signos de alarma llevan esa tediosa hoja de montón de parámetros en las cuales están vigilando al paciente con dengue porque cuando detectan una normalidad en esos parámetros es que el paciente nos está avisando me voy a me puedo descompensar actúa ya y entonces ahí vienen las intervenciones que están bien descritas para los grupos que no para los grupos hay b1 y b2 cuando el paciente ya está en el dengue grave pues entonces nos toca actuar todavía más rápido y más agresivamente en una frase que encontrábamos en unos artículos de sepsis que revisábamos hace poco que me gustó mucho es que para los países desarrollados el reconocimiento y tratamiento temprano del choque séptico es una opción válida pero para los países con escasos recursos es una elección obligada entonces detectar el paciente cuando se choca en el momento más temprano nos va a modificar el resultado del paciente y esto lo vemos a diario pacientes que llegan y que los manejan efectivamente temprano hasta cierto punto dentro de la de lo que se espera en las guías de manejo tienden a tener mejores resultados que los pacientes a los cuales han estado por así decirlo calentando en otros centros no se han fijado que los signos de deterioro están ahí y que cuando nos llegan a nosotros el choque ya es tan severo que muchas veces el resultado no va a ser satisfactorio recuerden siempre la estrategia que nos habla el pals evaluar identificar intervenir cada vez que yo tomo una decisión terapéutica tiene que ser basada en que ya evalúa al paciente y ya hice el análisis de qué es lo que le está pasando y por lo tanto mi acción terapéutica va a ser basada en mis hallazgos clínicos y aquí viene por ejemplo lo que hablaba la doctora de que debe de ser individualizado en la cantidad de volumen que yo le voy a dar a un paciente no me puedo basar solo en ponerle así a todos los choques le voy a poner tres cargas a 20 por kilo punto no hay pacientes en los cuales eso puede ser deleterio y viene como parte de mi saber médico evaluarlo identificar a quienes sí se les va a beneficiar de volumen y quienes no se van a beneficiar de volumen y retomando el pals o siguiendo con el pals no se les olvide el triángulo de evaluación pediátrica apariencia respiración y circulación con esas tres parámetros ustedes pueden identificar a un niño que está en condiciones graves no van a ser no va a ser un montón de tiempo el que van a invertir en esto en 30 segundos ustedes pueden ver si un niño está consciente está inconsciente está plácido no responde estímulos está demasiado irritable van a evaluar la respiración no no va a ser una descripción semiológica de toda la respiración pero si pueden ver está jadeante está respirando demasiado rápido respira demasiado superficial cómo están esos tirajes y la circulación se ve el niño marmorio se ve pálido se ve con las extremidades mal perfundidas se siente frío está el llenado capilar prolongado en 30 segundos pueden tener una evaluación rápida que ya les levanta la alerta esto no sustituye obviamente todo el examen físico completo que le van a hacer o una valoración hemodinámica pero si ustedes en el primer y segundo nivel de atención están pendientes de estos tres puntos pues eventualmente van a agarrar al paciente en el momento donde pueden hacer más por él y luego en 2016 pues sacan el quick sofa y toman prestado el triángulo este pediátrico alteración del estado de conciencia basado en glasgo le ponen número a la frecuencia respiratoria para adultos obviamente no para no para pediatría ustedes saben que esto va a cambiar para el paciente pediátrico y ponen como como marcador de circulación la presión arterial sistólica y el llenado capilar entonces quick sofa nos recuerda a los pediatras el triángulo de evaluación pediátrica que tanto nos habla el palsy llenados capilares mayores de tres segundos o menores de dos segundos es lo que ocupamos nosotros en pediatría como para empezar a tener una idea de la microcirculación en el sentido que nos permite diferenciar el patrón hemodinámico y nos va a dar una opción rápida perdón una una información rápida sobre qué es cuál va a ser nuestro esquema a la hora de decidir cómo vamos a reanimar este paciente este es el pediatrics sofa el sofa es una escuela en una escala perdón secuencial de fallo orgánico de derivada de adultos obviamente pero que ya se modificó también para pediatría nos toma seis órganos en función y nos da marcadores que han resultado ser más sensibles para detectar cuando este órgano está en falla por ejemplo para la respiración nos dice miren una también una radiografía haga una espirometría no nos dice vea cómo está el kirby con una división podemos sacar la información suficiente para decir este paciente tiene falla respiratoria lo mismo sucede por la coagulación guíese por el número de plaquetas para lo hepático guíese por la bilirubina para lo cardiovascular nos dice hágale un eco sacarle la fracción de dirección cálculele maps etaps y todos los parámetros no sólo nos dice vea la presión logra mantener una presión en el percentil 5 por sí mismo no entonces ocupa alguna de estas aminas en alguna de estas dosis y según la severidad pues así lo va aumentando las dosis neurológico el glasgo y renal pues el valor de creatinina para la edad entonces conforme se van sumando órganos en un paciente en choque va aumentando la mortalidad entonces pueden ver como entre 0 a 6 puntos que probablemente sea uno o dos órganos afectados una mortalidad alrededor del 10 por ciento pero entre 15 24 puntos que es alrededor de unos 4 o 5 órganos comprometidos la mortalidad la reportan alrededor del 90 por ciento o superior entonces esto lo vemos este fallo secuencial en el paciente chocado no sólo por dengue sino por otras causas infecciosas lo vemos y nos está pasando mucho en esta epidemia hay niños que llegaron sólo con evaluados tarde no consultaron a tiempo o quien nos estaba atendiendo no lo identificó a tiempo y llegó con el paciente despierto pero con signos de mala perfusión y en cuestión de 8 horas este paciente ya tenía 3 4 órganos en falla a pesar de estar con soporte adrenérgico alto con escores y hemos tenido escores y vasoinotrópicos de hasta 80 a 100 en el último que pusimos en ecma esto es dosis de extremadamente altas de aminas para un paciente en el cual al final pues difícil hemos podido cambiar el curso de la enfermedad pero todo esto vuelve a ser un llamado de atención para el tiempo entre antes lo detecte yo mejor voy a poder actuar y prevenir que llegue acá conceptos básicos que deben de saber pues el transporte de oxígeno sistémico tanto la de o dos que es la disponibilidad como la veo dos que es el consumo ambas están determinadas por el gasto cardíaco y por el contenido arterial de oxígeno en el caso de la de o dos o por la diferencia arteriovenosa de oxígeno en el contenido de la veo dos entonces hacer estos cálculos si va a ser como puede ser complicado en el que no está entrenado entonces la evidencia nos ha demostrado que para interpretar el consumo de oxígeno que está teniendo el cuerpo pues lo que hacemos es una división pero una resta relativamente fácil entonces tomamos una saturación venosa central de un catéter central que está en la unión de la cava con la aurícula derecha y lo restamos de una saturación arterial entonces saturación arterial menos saturación venosa nos va a dar un sucedáneo del índice de extracción de oxígeno entonces esta diferencia debe de ser alrededor del 23 por ciento en circunstancias normales valores abajo de 60 nos traducen pero de saturaciones venosas abajo de 60 nos traducen un aumento en el índice de extracción y se asocian el paciente pediátrico con un choque hipodinámico y valores mayores del 80 por ciento de saturación venosa con una disminución de la extracción se asocian a choques hiperdinámicos 23 por ciento es lo normal eso corresponde a una saturación más o menos entre el 75 76 por ciento y esta es la curva de consumo y de transporte de oxígeno lastimosamente no puedo señalar pero la zona independiente donde todavía hay un metabolismo anaeróbico la zona que está marcada de verde esta es la zona donde nosotros podemos actuar prontamente donde está el paciente con dengue grave todavía la zona donde el paciente empieza a tener que las últimas dos horas ha disminuido la diuresis que en las últimas cuatro horas ha aumentado el la frecuencia cardíaca que el llenado capilar ahora está prolongado que se siente frío entonces en la zona verde es donde lo podemos identificar y actuar con las medidas de reanimación que nos sugieren en las guías cuando el paciente ya no puede con sus mecanismos compensadores ya la taquicardia ya no es suficiente para compensar ya el aumento de resistencias vasculares sistémicas no es suficiente para compensar y mantener perfusión el paciente llega al punto donde está la la frontera y si ustedes ven hay un circulito con unas encerradas ese es el punto crítico o el deodos crítico a partir de este punto el deodos y el consumo son dependientes y a partir de este punto el metabolismo se vuelve anaeróbico es decir el paciente ya no tiene suficiente reserva de oxígeno para permitir el metabolismo celular entonces la célula empieza a morir y ahí empezamos a ver la acidosis metabólica el aumento del ácido láctico y empezamos a a ver esas hiper lactatemias que estamos acostumbrados a ver en el paciente séptico empieza ya la hipotensión empieza ya el deterioro neurológico con tendencia a la inconsciencia y aquí definitivamente vamos a tener más difícil reanimar entonces quisiéramos detectar a todos en la zona verde donde todavía van a ser un poquito más respondedores a líquidos van a ser más fáciles de reanimar que cuando ya estén en la zona del punto crítico aquí ya el consumo de oxígeno obviamente es el índice de extracción es mayor al 23% aquí probablemente la saturación venosa ya nos va a caer abajo del 50% cómo evaluamos la perfusión y por qué es importante el tiempo tenemos varias formas clínicas de medir la perfusión o sea existen un debate en el monitoreo hemodinámico del paciente para tratar de medir la perfusión y nos han propuesto infinidad de métodos ya la doctora hablaba de la bioimpedancia tenemos análisis de contorno de la onda de pulso tenemos análisis de pletismografía con el POCUS hace unos años era una novedad medir el índice de colapsabilidad de la vena cava para predecir precarga medir el delta del flujo pico de la aorta para para medir respuesta a volumen pero al final todos estos herramientas que nos van dando por sí solas no nos dicen nada sino que tenemos que evaluar al paciente como un todo no podemos casarnos sólo con un valor para decir a este paciente es tipo volémico a no este paciente necesita mina sino es como un todo entonces en nuestro medio que es de recursos limitados muchas de estas herramientas más nuevas probablemente no van a estar disponibles y en la emergencia de un hospital de segundo nivel pues la clínica va a ser la que nos va a ayudar en mayor medida entonces entre los formas clínicas que tenemos para valorar la perfusión del paciente pediátrico tenemos la saturación regional de oxígeno el NIRS los pulsos la calidad de los pulsos el estado de diuresis la diferencia entre en los cambios de color el cambio de temperatura en las extremidades la presión arterial el lactato la acidosis metabólica el aumento de la creatinina por disminución de la diuresis y mala perfusión renal y el llenado capilar todos estos son relativamente más fáciles de de algunos en mayor medida fáciles de obtener y están más ampliamente disponibles pero lo que nos interesa más es el tiempo en el que aparecen estos estos cambios ustedes saben que entre más tiempo pasa el paciente tipo perfundido más riesgo de daño celular y de los tejidos del sistema entonces así van apareciendo en el tiempo estos estos marcadores primero que cambia es la saturación regional de oxígeno pero yo sé que no tienen NIRS dispuesto en todas las unidades del país entonces es un poquito difícil pero después del NIRS empiezan los clínicos la calidad de los pulsos la frecuencia cardíaca la diferencia entre el color de piel entre la temperatura de la piel el llenado capilar el lactato y van viendo cómo van pasando los minutos y empieza a aparecer acidosis metabólica y casi de último nos aparece presión arterial oliguria y creatinina entonces vuelvo a la a la famosa hoja del de signos vitales del dengue tiene muchas de estas de estos parámetros al menos en el área pediátrica tiene muchos de estos parámetros que se están evaluando constantemente y el objetivo es reconocerlos lo más pronto posible para detectar si el paciente está en choque o no y miren cómo la presión perdón la presión arterial es de los últimos que cambia y eso lo sabemos desde hace mucho pero todavía hay un concepto yo lo veo mucho con los estudiantes internos y externos que tienen el concepto que la presión es algo bien importante para definir choque y no la verdad es que podemos diagnosticar que el paciente está en choque o detectar que el paciente está en choque antes que la presión se se cambia y por eso no es un parámetro único por eso la hoja tiene tantos parámetros para hacer un análisis más integral entonces desde 1998 frecuentemente el american college of critical care viene actualizando un algoritmo sobre el manejo del choque séptico pediátrico lo único que se ha mantenido constante en estos veintitantos años es el tiempo porque el tiempo es oro y sabemos que cada cada campaña de supervivencia de séptica nos viene a recordar que el tiempo es oro y cada nuevo algoritmo de estos que salen nos viene a recordar que el tiempo es lo que importa entonces probablemente en un hospital de segundo nivel o en una unidad de salud de primer nivel lo más importante que van a tener que hacer es identificar al paciente en choque cuando el paciente está en un dengue sin signos de alarma o en un dengue con signos de alarma b1 o b2 ustedes ya tienen el manejo de líquidos que recomienda la ops y que ya se ha discutido en otras en otros ponencias sin embargo cuando lo detectan el choque ahí necesitamos hacer un alto aquí es otro manejo aquí ya lo que estaba haciendo antes lo voy a dejar a un lado y tengo que empezar a tomar este paciente como nuevo y entonces empiezo a evaluar ya de reconocí que el paciente está en choque miren lo que pone reconozco reconocer el la disminución del estado mental y de la perfusión y hablamos cómo cómo evaluar eso con glasgow en el caso de niños más pequeños está demasiado irritable o está demasiado somnoliento a ok ya me ya me avisó veo la perfusión como la valoro los pulsos llenado capilar frecuencia cardíaca puedo valorar la presión empiezo el manejo con como nos dice el pals con oxígeno aportarle oxígeno asegurar un acceso intravenoso periférico de preferencia o si no pues un intra ocio si no lo puedo agarrar no les dice aquí pierda tiempo pidiéndole al cirujano un cateter venoso central no agarre ahorita un periférico y si no puede un intra ocio evalúa evalúe antes de pasarle volumen y a los cinco minutos le dice el paciente no tiene hepatomegalia no tiene crépitos entonces pásele 20 ml por kilo de salino y después de cada volo hasta 60 ml por kilo esté reevaluándolo le paso un bolus y reevalúo le paso un bolus y reevalúo mejor trate de mejorar la perfusión deténgase en el momento en el que usted detecte signos de sobrecarga estertores hepatomegalia ingurgitación yugular en niños más grandes y adultos corre corrija hipoglicemia que sabemos que es causa de disfunción cardíaca hipocalcemia que sabemos que causa disfunción cardíaca e inicia antibióticos entonces aquí en este punto es donde a veces hay un poco de debate dentro de la comunidad de cuidados intensivos este algoritmo en particular es de 2017 entre 2017 y 2021 salió la actualización de surviving sepsis basados en un estudio que se hizo en áfrica en un estudio multicéntrico la nueva recomendación de surviving sepsis nos dice sea más prudente con los líquidos si usted no tiene acceso a una unidad de cuidados intensivos y el paciente no está hipotenso entonces mejor espere déjelo solo de mantenimiento si el paciente está hipotenso entonces si mejor pase el líquido y ya no se los pase a 20 por kilo ya nos dice previa 10 ml por kilo como si fuera un reto de respuesta a volumen más bajito vaya viendo cómo va considerando obviamente que el paciente puede tener alguna comorbilidad puede ser cardiópata puede ser pulmonar crónico entonces en esos todavía nos dice sea más cuidadoso entonces considerando esto unos 3 unos 10 ml por kilo en tres cargas podría ser suficiente para decidir iniciar a minas que a minas vamos a iniciar pues nos ha demostrado la literatura que en pediatría el choque séptico es distinto que el del adulto y uno de los comentarios desde la primera ponencia era eso que el niño se muere por disfunción cardíaca y el adulto se muere por vasoplejía si no verdad el el niño en el 80 por ciento de los casos se presenta el choque séptico con disfunción cardíaca y resistencias vasculares periféricas aumentadas es decir vasoconstriñido y el 20 por ciento de los niños se presentan con resistencias periféricas disminuidas es decir vasodilatado vasoplejico y al inicio es el niño se comporta con un choque séptico hiperdinámico con gasto cardíaco alto y posteriormente el corazón empieza a fallar y también cae el gasto cardíaco y ya se suma el en la disfunción ventricular pero el 80 por ciento de pacientes cae dentro de lo que se conocía antes como choque caliente es decir va baja mala función cardíaca con bajo gasto y resistencias vasculares aumentadas como forma compensadora entonces en pediatría la mina de escoge es la epinefrina y la dosis de uso es dosis beta de punto cero cinco a punto tres microgramos por kilo por minuto arriba de esta dosis de epinefrina si el paciente necesitara más de punto tres para requerir mayor soporte para mantener presiones entonces ahí ya no le suba la evidencia no hemos demostrado que subirle la epinefrina no sirve sino que agregue un vasopresor pero eso es más adelante entonces en el contexto del del paciente que tienen en el segundo nivel en una unidad de emergencia ya lo identificó ya inició la reanimación con volumen cuando ya lleve unos 30 ml por kilo empiecen a considerar que el paciente va a requerir aminas asuma que el paciente tiene cierto grado de disfunción ventricular y obviamente descarte otras causas de pérdidas como lo decía el doctor pleites la hemorragia si ya descartó todo eso y va a iniciar aminas su amina descoge en el 80% de las veces va a ser epinefrina dosis beta con eso usted valora qué pasa si el paciente porque puede pasar sobre todo en adolescentes se comporta como un adulto y tiene las características de vasoplejía pues entonces ahí si es válido si por clínica tiene un choque caliente iniciar el manejo con norepinefrina si el choque es resistente a catecolaminas eso lo van a saber ustedes más o menos en una hora titular las aminas debe de ser un proceso dinámico en cada cinco minutos ir valorando y si no se logra ir subiendo ir subiendo en una hora ustedes ya deben de saber si este paciente respondió o no respondió y depende de cada categoría del paciente pues entonces nos toca empezar a a pensar en cosas un poquito más más raras es este paciente susceptible a una insuficiencia supradrenal secundaria por el choque pues entonces considera hidrocortisona es hipotiroidero considere ese factor para empezar a reponer la hidrocortisona no va a ser rápido el tratamiento pero si nos va a dar algo para más adelante que el paciente tenga el sustrato empiece a pensar en causas de choque refractario empiece a pensar si el paciente tiene neumotórax si el paciente tiene derrame pericárdico y eso no lo deja mejorar empiece a pensar en que si hay otras formas que me pueda a mí ayudar a medir el ultrasonido Doppler para mediciones de POCUS el uso de un catéter pico el uso de un catéter en la pulmonar para para medir la respuesta a volumen que como la doctora decía también esto ya salió más recientemente que no no sirve de nada no cambia la mortalidad tener el catéter ahí metido en la pulmonar use en la medida de lo posible marcadores clínicos la diferencia entre MAP y PVC la saturación venosa central y si es posible medirlo por método no invasivo un índice cardíaco mantenerlo entre 3.3 y 6 litros por minuto abajo tienen ustedes otras posibles combinaciones de de esto optimizar la hemoglobina es algo muy importante en el paciente con choque porque es parte de la fórmula del contenido anterior de oxígeno y por tanto parte de la fórmula de DO2 y de BO2 entonces tratar de hacerlo llegar entre 9 y 10 en caso esté así hay algunos que son más permisivos pero usualmente en el contexto del choque pediátrico mantenerlo entre 9 y 10 es lo esperado siempre y cuando el paciente no esté con un sangrado agudo hay otras opciones dependiendo de cómo se comporte el patrón hemodinámico de soporte adrenérgico pero esto ya es más de uso verdad agregar milrinona agregar parece raro pero agregar nitroprusiato agregar levocimendan son opciones que a veces tenemos que tomar en la unidad de cuidados intensivos y en el choque caliente pues la otra opción que tenemos disponible al menos en el hospital pues es iniciar vasopresina que nos ha ido bastante bien en disminuir las lesiones asociadas a dosis altas de norepinefrina actualmente no ocupamos más de 0.5 microgramos por kilominuto de norepinefrina para iniciar la vasopresina y pues vemos que nos está resultando bastante bien y si aún así el paciente ya es resistente a las aminas no tiene ningún otro dato de choque refractario como neumo como derrame pleural como síndrome compartimental abdominal pues entonces es un choque refractario y lo que le toca pues es ECMO y ahí pues ya es casi que un 50-50 de sobrevida entonces la resucitación inicial en los primeros cinco minutos 10 a 20 ml por kilo por dosis de cristaloide cuando ya vayan llegando a los 30 ml por kilo empiecen a pensar en el que el paciente pueda tener necesidad de amina sobre todo porque hay que acordarse de nuestros viejos amigos de la medicina frank y starling y su curva en la cual nos relacionan el volumen sistólico y el volumen telediastólico la precarga y recordar que estos pacientes si tienen algún grado de disfunción cardíaca si tienen algún grado de miocarditis y si no sabemos cómo ha sido el manejo de líquidos en otros centros pues probablemente la curva de frank starling esté más hacia abajo y sea menos respondedor de volumen de lo normal algo bien importante que se me olvidó comentar en el algoritmo es el uso de inotrópicos por vía periférica eso es bien importante sobre todo en el segundo nivel a veces pueden encontrar renuencia de parte de enfermería o de personal más mayor sobre el miedo a usar vasotrópicos vasopresores inotrópicos en vía periférica salva vidas hay un meta análisis reciente de 2022 que son como 750 pacientes pediátricos en eeuu menos del 1% presentó extravasación con problemas locales casi que el 20% se manejó solo por con aminas por vías periféricas y lo vemos salva salva vidas y en dengue hemos tenido ya varios pacientes en los cuales hemos iniciado aminas por vías periféricas y no ha sido necesario iniciar ponerle catéter central ni invadirlo sobre todo son pacientes plaquetopénicos con trastornos de la coagulación aparte de la plaquetopenia que que pueden hacer un procedimiento invasivo más inestable el choque refractario a fluidos es lo que les decía que va a haber choque con resistencias vasculares altas y resistencias vasculares bajas van a haber hiperdinámicos hipodinámicos y eso nos va a guiar nuestra selección de aminas ahora bien algo bien importante antes de intubar a un paciente chocado hay que mejorar la hemodinámica hay que asegurar que ya optimizamos la precarga y hay que asegurar que ya le pongamos aminas de preferencia porque porque en el momento que usted mete la presión positiva en este paciente chocado altera las relaciones cardiopulmonares y por lo tanto intubar a un paciente chocado sin haber mejorado lo hemodinámico primero sólo va a hacer que el paciente le haga paro mientras está intubando si entonces no intuben si no han mejorado la hemodinamia mejor pónganle aminas y si pertenza se la quita pero no lo intuben hasta mejorar la hemodinamia usemos en pediatría todavía usamos atropina como durante la inducción por la radicardia refleja y ketamina pues es nuestro sedante de elección por ser el más benévolo con la hemodinamia del paciente en esto en este contexto este era un video de un paciente con resistencias vasculares prolongadas pueden ver más de tres segundos del llenado capilar y en la siguiente pueden ver este mismo paciente después de haber iniciado adrenalina pueden ver cómo fue el cambio entre el llenado capilar ahora ya es menor de dos segundos en aquel era casi cuatro o cinco segundos entonces en el paciente pediátrico la vasoconstricción es un fenómeno reflejo compensador conforme usted mejore el inotropismo con adrenalina dosis beta el cuerpo ya no tiene la necesidad de tenerlo vasoconstriñido como medio compensador y usualmente las resistencias vasculares disminuyen con el inicio de la adrenalina como una respuesta refleja hemodinámica este es el caso de un paciente con dengue que tuvimos en la UCI que estaba con un choque hiperdinámico el llenado capilar ni siquiera se logra ver el momento en el que queda blanquito la piel estaba tan rápido, ese era un llenado flash obviamente tiene otros componentes clínicos una ampliación de la presión de pulso entonces este niño se le inició adrenalina por vía periférica y miren el resultado dos horas después de iniciarle la adrenalina entonces identificación del paciente con medios clínicos bastante útil para ver este paciente ni siquiera requirió intubación dos horas con el tratamiento porque lo identificamos más o menos una hora después de que reportaron que estaba taquicárdico sin fiebre y que había disminuido el excreto urinario en dos horas ya lo habían identificado los residentes iniciaron la noradrenalina en vía periférica y en cuatro horas este paciente estaba como si no había pasado nada y a las 24 horas ya ni tenía minas y estaba listo para ser trasladado de la UCI entonces hacerlo a tiempo nos ayuda mucho este es el estudio FIST que les decía donde nos hablaban de el uso de líquidos en pacientes con enfermedad febril grave en 48 horas el uso de bolus aumentaba la mortalidad altamente en un escenario de recursos limitados el estudio FIST tuvo que ser suspendido a la mitad del estudio cuando vieron que por cuestiones éticas la mortalidad aumentó en los pacientes que se les daban bolus de fluidos entonces de aquí salió la recomendación de la nueva campaña de supervivencia de sepsis donde nos decía si el paciente no está hipotenso y usted no tiene acceso a cuidados intensivos talma mejor déjele los líquidos de mantenimiento y no lo volee si está hipotenso ahí sí ahí sí proceda esto ya lo habíamos visto este es el choque resistente para catecolaminas ahí tenemos el ejemplo de un paciente en el cual hay una causa de choque refractario que es un derrame importante tenemos un paciente que había hecho un síndrome compartimental abdominal que tuvimos que poner un catéter de diálisis para descomprimir el abdomen en este caso era por asitis aquí tenemos un neumotor de exatención y si todo eso falla si ustedes ya optimizaron en la medida posible las causas de choque refractario ya drenaron lo que había que drenar ya iniciaron esteroides en quien era candidato ya con mediciones objetivas del índice cardíaco ustedes no logran llegar hasta ahí entonces al paciente probablemente le va a tocar ECMO y en ese caso de la foto en particular es un paciente con dengue es nuestro segundo paciente en ECMO esto fue en mayo de este año estuvo cinco días en ECMO con eso pues logramos recuperar función cardíaca en ese tiempo y pues tuvo un resultado positivo en este caso en particular esa es la consola de la máquina ahora la doctora me había comentado en una plática que tuvimos hace poco que han logrado hacer tipificación del paciente con dengue que estamos viendo y una de las características que han visto es que es muy neurotrópico y que nos está dando muchas manifestaciones neurológicas en niños particularmente nos importa esto porque permite perdón porque la afectación neurológica de niños usualmente requiere cuidados intensivos y puede tener grandes secuelas a largo plazo entonces identificarlas en la medida de lo posible permite dar un tratamiento más oportuno esto creo que ya lo había hablado la doctora se estima entre el punto 5 y el 6% de los pacientes con dengue grave depende del entorno atribuido a factores multisistémicos inicialmente el virus no era neurotrópico pero la evidencia actual dice que sí manifestaciones clínicas pueden ir desde encefalitis, encefalopatía, meningitis, meningocefalitis episodios hemorrágicos, episodios isquémicos síndrome de Guillain-Barré y predomina entre las cero variedades del DEN 2 y del DEN 3 entonces las características clínicas que nos interesan pues aparte de las propias del sistema nervioso central disminución del sensorio, cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, convulsiones y déficit focales nos deben de nosotros armar y estas van a ser comunes no sólo para encefalitis por inflamación propiamente sino para cuadros de encefalopatía lesiones ocupantes de espacio como hemorragias o fenómenos como el PRESS ¿verdad? donde hay un componente citotóxico mortalidad hasta el 50% sin medidas de soporte en este caso en particular lo que se notaba en una encefalitis por dengue era un aumento en las hipodensidades en los ganglios basales no sé si la logran ver ahí perdón que no puedo seleccionar pero en la figura que queda más a la izquierda pues se ven más negritos los ganglios basales dentro del espectro neurológico ACV ya había mencionado la autora isquémica o hemorrágica no se relaciona directamente con el número de plaquetas en los episodios hemorrágicos sino que se relaciona más a las otras alteraciones que puede ver dentro de la cascada de la coagulación la incidencia es relativamente baja y aparte de los síntomas clásicos del dengue cefalea intensa vómitos, semiparesias, cambios del sensorio las plaquetas no se relacionan con la ocurrencia de la hemorragia alteraciones pupilares anisocorias pupilas dilatadas hiperreflexias hipertensión con bradicardia todos esos son signos que nos deben de decir puede haber un problema esta es una resonancia de una paciente de 14 años con una hemorragia importante pueden ver como desplaza la línea media en la clínica de esta paciente pues era la de un cráneo hipertensivo hiperreflexica dilatada mal pronóstico a corto plazo en este caso las plaquetas no eran tan bajas 50.000 plaquetas sí son bajas pero no para una hemorragia de este tamaño pudo haber contribuido sí pero no fue la única causa obviamente la encefalopatía posterior reversible pérdida de visión pérdida de conciencia una causa citotóxica con daño endotelial la doctora les había hablado que en las personas embarazadas con preeclampsia pues el problema es más vasogénico pero en el caso del dengue pues más parece por lesión directa citotóxica este es un ejemplo de un paciente de 60 años que tiene esas hiper densidades posteriores occipitales pueden verlo en la imagen en las cuales pues el uso de esteroide va a estar indicado y en estos pacientes pues no se va a presentar como el típico hipertenso sino que se va a presentar a la clínica típica de la encefalopatía mononeuropatía son frecuentes neurotisópticas oculomotoras parálisis de Bell parálisis del frénico el síndrome de Guillain-Barré y todos sus espectros ¿verdad? Vicker, Staff Miller, Fischer y demás anecdóticamente en el hospital después de estos picos de dengue solemos ver un pico de pacientes con Guillain-Barré de hecho teníamos casi todo el año solo habíamos tenido uno o dos Guillain-Barré y después del dengue ahorita llevamos cuatro de mayo para acá entonces si es probablemente que la reacción inmune que se da pues nos pueda estar haciendo otros tipos más específicos y que pues ahí neurología nos ayuda encefalomiolitis diseminada aguda parálisis hipocalémica asociada a dengue esto es bien importante uno de los trastornos electrolitos más frecuentes que vemos en pediatría es la famosa hipocalemia y la hiponatremia la hipocalemia asociada muchas veces a dengue puede dar una parálisis que conforme se corrige el valor de potasio pues resuelve miocitis rabdomiólisis y síndromes cerebelosos ustedes saben que las mialgias son manifestaciones frecuentes hay que estar pendiente en ese paciente con mialgias se va evolucionando un cuadro de miocitis hemos visto rabdomiólisis severas tenemos un paciente que tiene valores de hasta 50.000 de CPK asociada a una probable rabdomiólisis que creemos que fue por una miocitis de dengue mensajes para llevar a casa perdón si al final me salió un poquito con lo neurológico pero si nos interesa que lo que lo reconozcan los datos clínicos antes de todo sobre todo en nuestro escenario en los escenarios en los que no tenemos acceso a estudios más más complejos o el personal no está capacitado para hacerlo la clínica nos puede dar suficiente información para decidir primero para identificar al paciente en choque y segundo para decidir qué hacer siempre tengan en mente las palabras del PALS evaluar identificar intervenir siempre llévense el triángulo de evaluación la apariencia la respiración y la circulación para detectar un paciente en la fase que está más apta para actuar ser prudente con los líquidos evaluarlos en el paciente chocado en base a cada paciente aminas siempre se pueden usar en vía periférica les va a ayudar a iniciar las aminas temprano 30 ml por kilo es suficiente como para ustedes de cristaloide es suficiente como para que estén pensando en aminas nadie les va a decir que qué bárbaro qué exagerado que le pusieron aminas no al contrario pueden salvarle la vida al paciente pueden limitar el daño orgánico al hacerlo más temprano resistencias vasculares sistémicas altas es igual a llenado capilar prolongado es igual indicación de adrenalina resistencias vasculares sistémicas bajas llenado capilar capilar rápido noradrenalina no tiene ninguna de las dos pues la dopamina puede usarse a dosis alfa y a dosis beta y nos va a tener un efecto similar pero no es la recomendación más 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 óptima sino algo que hacer en caso de emergencia entonces esto es bien esto está bien simplificado no es solo lo único que evaluamos como ustedes bien pero si algo que les queda en la mente con el llenado capilar pueden tener una idea de cómo está el patrón hemodinámico de este paciente y qué amina elegir pensar tempranamente en complicaciones neurológicas y las detectas derivenlo al especialista o al centro de mayor complejidad que le corresponda estudienlas y trátenlas tempranamente el soporte en UCI pues no las va a curar lo único que va a hacer es tratar de disminuir las complicaciones pero no es garantía lo que más nos ayuda es tratar de diagnosticar cuál es esa complicación neurológica y ahí sí puedes darle una solución definitiva al problema de niño eso era lo que yo les traía muchas gracias